Música Quien recorra este sitio se asoma a mi corazón y a mi memoria, dijo una vez el gran escritor y poeta, y es exactamente lo que se siente al recorrer la Casa Museo y el Mágico Jardín. Esta casa fue para Manuel Mujica Lainez, el resumen de su vida, pocas casas representan a su dueño, también como esta, una de las singularidades de El Paraíso ha sido la forma en que mis objetos se adecuaron a él. Cada uno fue, sin vacilar, al sitio que le correspondía, como si yo lo hubiese adquirido para ese lugar, solía decir. Una muestra con estilo propio La Casa del Poeta, de estilo español, es obra del arquitecto parisino León Dorch, quien había visitado Argentina a los 17 años y volvió definitivamente a en 1914, luego de graduarse. Dorch, trabajó en Buenos Aires pero mantuvo una relación muy estrecha con Córdoba, tanto, que se dedicó a la construcción de varias casas de veraneo entre las que se encuentra la que finalmente compró, Manucho, entre el 12 de enero y el 12 de febrero. La muestra de planos, bocetos y fotografías de las obras arquitectónicas de León Dorch, será exhibida en La Galería El Paraíso de la Casa Museo Manuel Mujica Lainez en la Cumbre Mirá Más Cultura Federaliza el arte por el derecho al verano Concentradas en las décadas del 1920, 1930 y 1940, la mayoría de las casas que edificó Dorch en Córdoba fueron para personajes de la alta sociedad argentina de ese momento que esa era su clientela principal. Su arquitectura tenía diferentes estilos, según el lugar y según para qué fuera. Casi toda la obra que hizo en Córdoba tiene estilo español, porque las sierras le hacían acordar a Andalucía, que es una zona montañosa también. Dentro de ese estilo, se observa una preeminencia del andaluz y de allí el nombre de las residencias, la gitanilla, Sevilla, Toledo, Granada, casas hoy convertidas, en su mayoría, en hoteles o museos. Conocer el paraíso, es entrar en el mundo de Mujica Lainez y palpar un estilo de vida que está desapareciendo. La historia Manuel Mujica Lainez llega a la cumbre en el año 1968 junto a Anita, su mujer. Descubre esta casona y allí se da cuenta que, el paraíso, sería su próxima y última morada. Pude ir a vivir a Florencia o a Rambillet, pero compré en cambio una casa en Córdoba porque creo que al país propio hay que sentirlo, juzgarlo, padecerlo, gozarlo, pero no abandonarlo. Hay que vivir y crear en el país de uno, supo declarar el escritor. A principios del año 2018, la cumbre fue declarada poblado histórico por el Ministerio de Cultura de la Nación. El gobernador Juan S. Chiaretti y el intendente Rubén Ovelá recibieron a Teresa Anchorena y Carolina Vicuor, presidentas de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos y el Fondo Nacional de las Artes respectivamente. El paraíso ya era, desde el año 2015, Monumento Histórico Nacional. Para visitar dirección, Lainez S. N. Cruz, Sica, La Cumbre, Córdoba. Está ubicada a 3 kilómetros de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Sitio web www.fundacionmujicalainez.org Temporada baja, sábados, domingos y feriados, visitas guiadas cada hora. Temporada alta, todos los días, visitas guiadas cada media hora. Verano, de 10 a 13 y de 17 a 19. Invierno, de 11 a 17. Entrada a la Casa Museo, 150 para adultos y 50 para niños menores de 12 años. Punto. La muestra de León d'Orch, puede visitarse de manera gratuita. La muestra de León d'Orch. 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 ¡Gracias!